La red de CITES se encuentra a nivel nacional, en varias regiones, en diferentes cadenas productivas que son muy importantes para el país. La labor de los CITES es sumamente importante desarrollando productos, desarrollando innovación, ayudando a desarrollar a pequeñas y medianas empresas diferentes productos y servicios para los mercados internacionales y nacionales. La labor del ITP y de la red de CITES se consolida en estas diferentes cadenas productivas a través de los CITES y es ahí donde radica la importancia de esta red. En particular, el CITES agroindustrial Chavimochic tiene la fortaleza de estar en el centro de un desarrollo agroindustrial muy importante que es Chavimochic y el CITES viene brindando servicios a diferentes empresas de diferentes tamaños en diferentes momentos de vida. Así que la labor del CITES Chavimochic viene siendo muy buena, tiene una pequeña planta piloto muy bien implementada, muy bien manejada, laboratorios que vienen siendo utilizados de muy buena manera y estamos muy satisfechos con el trabajo que se viene haciendo acá. Gobierno del Perú. El Perú primero.